Este brote del virus del ébola es una emergencia de salud pública de ámbito internacional, de preocupación internacional. Me gustaría explicarles por qué hemos llegado a esta conclusión. Una razón es que estamos tratando con un número de casos muy grande. Esta mañana declaro que el brote actual de virus ébola es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La decisión del comité ha sido unánime. Me ha asesorado y reconoce la seriedad del brote y el potencial de un mayor contagio a nivel internacional.